de la mañana con veinticinco minutos y tenemos en la línea telefónica al candidato a la gubernatura de Veracruz por la coalición para mejorar Veracruz, Héctor Llunes Landa, candidato, muy buenos días. Buen día, Ariadna, y muy buen día a todos los que nos hacen favor de escuchar. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, usted el fin de semana presentó una propuesta que beneficiaría a los trabajadores de medios de comunicación para que tuvieran acceso a la vivienda y, por supuesto, a la seguridad social, de lo cual, si no es que todos, un noventa por ciento de los que trabajan en este sector carecen. Es correcto, Ariadna. Bueno, al parecer tuvimos problemas con la comunicación, se cortó la llamada del candidato, vamos a tratar de retomarla para que nos platique. Ahí está, ya nos está escuchando, lo escuchamos, candidato. Sí, perdóname, te comentaba que yo lamento que un número muy importante de comunicadores sociales no tienen el ingreso justo que debieran, y ello les impide tener precisamente el recurso, el dinero, para poder curar, para sanar ellos y su familia. Por eso, ante un reclamo reiterado que hemos escuchado de ellos, hemos decidido proponer a la legislatura que reactive una iniciativa que ya fue propuesta con anterioridad, al parecer, por el licenciado Alejandro Montano, en el que el compromiso del gobierno del estado es darle seguro de gastos médicos a los periodistas y a sus familiares. Sé que hay un caso similar exitoso en el estado de Oaxaca. Ayer hice este compromiso, y no solamente tema de salud, tema de vivienda. Yo tuve la fortuna de desempeñarme en del Infonavit y Fonapo, dentro de mi larga trayectoria en el servicio público federal y estatal, y ello me permite hablar con una gran seguridad de que tendré la oportunidad de conseguir estos créditos, créditos de muy bajo pago de interés, para que los periodistas veracruzados puedan tener acceso también a la vivienda, no sólo al seguro de gastos médicos. Oiga, y en este sentido, usted estaría solicitando a la legislatura que la analice, que la revise nuevamente, porque, como dice usted, sería reactivar esta iniciativa porque ya fue presentada anteriormente. Desde luego, vamos a revisarla. Seguramente tendremos que actualizarla. Vamos a ver cómo ha funcionado en otras entidades, particularmente tengo conocimiento que en Oaxaca ya está funcionando, para ver qué ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que se puede modificar. A mí siempre, como abogado, me ha gustado hacer estudios de derecho comparado, para ver la eficacia de las legislaciones en otros estados. Así nos ahorramos experimentar en un estado como el nuestro, y más aún, en un periodo tan corto como el que vamos a hacer de gobierno de dos años. Claro, y con resultados palpables. Oiga, por otro lado, también tuvimos la oportunidad de platicar con el sector agropecuario. Ellos decían que los candidatos están presentando propuestas interesantes, pero que se estaban olvidando de este sector. Entre las propuestas que usted tiene, ¿qué contempla precisamente para el sector, para el campo? Fíjate que yo me he esmerado en la propuesta. Y en el tema del campo, he sido muy preciso en proponer el programa Agricultura 2.0, que significa tecnificar al campo. Veracruz tiene tierras extraordinarias ayeres. Lamentablemente, lo que nos falta es tecnificarla. Imagínate, hay estados como Sinaloa, con tierras que no son precisamente de nuestra calidad, son de una calidad mucho inferior a la nuestra, pero tecnificados tienen una producción impresionantemente diferente a la nuestra. Por citarte un ejemplo, en Veracruz, una tierra, una hectárea nuestra, sin tecnificar, producen en una hectárea entre uno y siete toneladas de maíz. Y en Sinaloa, significada, producen quince. Es impresionante la diferencia. O nuestras vacas, que aquí producen un promedio de siete litros de leche, imagínate la diferencia con la laguna, donde llegan a producir entre treinta y siete y cuarenta litros. Una vaca como la produciendo lo que producen aquí en Veracruz. En la laguna, lo que procede inmediatamente es su sacrificio. Por eso hay que tecnificar el campo veracruzano, y por eso también hay que combatir los coyotes, pero no los coyotes de cuatro patas, sino los de dos, los que hacen el gran negocio comprando la cosecha de nuestros campesinos a un precio muy bajo y llevando a otros lugares, particularmente a la Ciudad de México, el producto para venderlo mucho más caro. Tenemos el sentido de apoyar la comercialización de los productos Veracruzano. ¿Los acercarían más hacia donde tendrían ellos que entregar ese producto para que no llegue, además, tan caro a la población? Claro, y no solo eso, también buscar darles valor agregado. Tenemos que ver que los que venden piña, no solamente la cosechan y la venden, a lo mejor pueden hacer aquí mismo las mermeladas de piña o conservas de ese tipo, para que de esta manera podamos incluso ganar mucho más y además generar más empleo. Así es, como generar el empleo aquí, que aquí se quede y que sea para los propios veracruzanos. Es correcto, es lo que necesitamos, necesitamos reactivar nuestra economía, necesitamos generar empleo. Yo lo he dicho muchas veces en esta semana, yo no quiero un gobierno rico que recibe impuestos y un pueblo con poco empleo. Por eso incluso he llegado a proponer las facilidades para que vengan inversionistas de otros estados, de otros países, o los mismos inversionistas veracruzanos que se han ido porque no se sienten cómodos con las facilidades que les han dado o por no tener facilidades en Veracruz, para que puedan venir aquí a invertir. Estoy incluso dispuesto a exentar del pago de impuestos a las empresas que se vengan a instalar acá con la condición de que generen empleo. Si es en el campo, mucho mejor, que es donde hay las mayores necesidades. ¿Qué tipo de impuestos les estaría, en este caso, perdonando el gobierno del estado a estas nuevas empresas para que generen empleo? ¿Candidato? Bueno, creo que se cortó la comunicación nuevamente, pero bueno, ya escuchamos a algunas de sus propuestas en el tema de agricultura. Una de ellas es Agricultura 2.0, que tiene precisamente como objetivo tecnificar el campo. Le preguntaba, candidato, pues, ¿cuáles serían esos impuestos de los cuales estarían exentos estos inversionistas? Todos los que me permitan la ley. Y si es necesario modificar la legislación, lo haremos. En particular, el 3% a las nóminas, que además creo fue un desacierto, su incremento del 2 al 3, como recientemente se hizo. ¿Esto podría traer un mayor número de inversionistas aquí a la entidad veracruzana? Desde luego, Ariadna, mira, el caso de la Volkswagen es un caso de un error histórico que tuvimos en el gobierno de Veracruz. La Volkswagen vino a Veracruz con la intención de instalarse aquí, porque armar vehículos, lo que más les conviene hacerlos cerca de los puertos, en este caso Veracruz, es un lugar estratégico para ellos, para de ahí poder subir los embarcos y mandarlos a sus destinos finales. Intentaron aquí asentarse, pidieron apoyos de excepción de impuestos, incluso pidieron apoyo con tierras para ahí poder construir su armadura, no se les apoyó. Se fueron a Puebla y ahora están generando riqueza y generando empleos para allá. Y lo mismo pasó con la Audi, lo mismo pasó con la Toyota. Creo que Veracruz debe cambiar de actitud, debe ser abierto y pensar que lo que requiere la sociedad es empleo, además de seguridad, porque son las dos grandes demandas que tienen los veracruzanos. Y en ese sentido, si es necesario que no tengan que pagar impuestos para venir aquí y generar empleos, bienvenido. Claro, porque al generar un mayor número de empleos también se estaría coadyuvando para la reducción de la inseguridad. En este caso, jóvenes que a lo mejor no tenían cómo conseguir un salario para beneficiar a su familia, pues estaban cometiendo algún ilícito para hacerse de recursos. Y esto los ayudaría a evitar este tipo de situaciones. Es correcto. Por eso es el propósito de este proyecto, de esta propuesta, de este compromiso que estamos haciendo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, candidato, por platicar con nosotros estas propuestas tan interesantes y que le es de mucha utilidad para la población escucharlas, precisamente para que, como lo hemos dicho anteriormente, analicen bien su voto. Muchas gracias por compartirlas. Gracias, Adriana. Me gusta saludarte. Buen día. Gracias. Que tenga muy buen día. Bueno, ya escuchamos...